Y la locura de calor que se está viviendo en el país, en la Ciudad de México. Vamos a ver este reporte de una de las zonas más cálidas de México, Ciudad Altamirano, Guerrero. Estamos en la región Tierra Caliente de Guerrero, y su nombre no es porque sí. Aquí, en Ciudad Altamirano, en la glorieta principal, en donde nos encontramos, la temperatura a estas horas de la tarde son las 13 en punto, es de 46 grados centígrados, y es por eso que esta ciudad fue la más caliente de todo el país. Los habitantes, como pueden, se van refugiando del sol. Señor Daniel, ¿cómo siente el calor? No, pues se siente gacho porque no llueve, y ahorita se siente bien feo. Este es el río Balsas, ya en la parte de Coyuca de Catalana, pegado a Ciudad Altamirano. Aquí a este lugar vienen varias familias, pues únicamente a refrescarse, como podemos ver aquí en la imagen de mi compañero. Bueno, las familias vienen a este río a pasar y tratar de mitigar un poco. Señor Roberto, ¿cómo ha estado el calor en estos días? Pues bien fuerte, no soportamos a las casas, así el calor está bien fuerte, nos venimos a refrescar aquí en el río de Coyuca. En este momento la temperatura oscila a los 45, 46 grados centígrados, y quienes, uno de los oficios que más la sufren con el calor, pues son precisamente los taxistas. Señor, ¿cómo se llama y cómo ha sentido el calor en estos días? Yo me llamo Jorge Luis Pineda, pues ahorita está el calor horrible, no se puede ni trabajar, casi la gente no sale, está desesperada porque no ha llovido. Pues más que nada la gente que trabaja en los comercios es la que más sale, y además están en sus casas con sus hijos. Inclusive en Ciudad Altamirano, en el norte, en Mexicali, por todos lados en la Ciudad de México, se escucha esta frase, parece lugar común, la frase de nunca habíamos tenido un calor así. Bueno, hasta el momento el registro es de 10 personas que han muerto por razones de las altas temperaturas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, las muertes han sido por golpes de calor, por deshidratación o por quemaduras. También hay afectaciones fuertes para los ganaderos en los campos, vamos a ver, por ejemplo, en Bonfil, en Campeche, reportan la muerte del ganado debido a la temperatura, al calor. El ganado no tiene comida, no hay pasturas, en fin, a ver cuántos días, cuántos días más quedan.